No hay ojos más lindos en la tierra mía Que los negros ojos de la tapatía Miradas que matan dolientes pupilos Noche cuando duermen Luz cuando nos mira En noche de luna Perfumes de azares En el cielo estrella Y tibios los aires Y tras de la reja Cubierta de flores La dovia que espera Semblando de amores Y al ver esos ojos Que de quietas esperan Apagar sus luces las blancas estrellas Los aires esparcen aromas mejores Y todas las flores Suspiran de amor ¿Por dónde? Miradas que matan dolientes ojos Estrellas y flores Manecen en ojos Los aires suspiran El cielo se apaga Y en el alma vaga La queja de amar De la luz ¡ بعد el domingo! Gracias por ver el video.